José García Hola, entrenadores. Mi nombre es José García y soy de Madrid, ubicado en el centro de España. Estoy 17 años y estoy grabando este video para compartir con vosotros mi sueño de estudiar y estudiar en los Estados Unidos. ¿Qué es el soccer? El soccer es definitivamente mi pasión y trabajo para lograr mejor y mejor. Porque de este esfuerzo, creo que me he convertido en un jugador versátil. ¡Gracias por ver el video! Puedo jugar casi en cualquier posición y hacer lo que sea necesario para ayudar a mi equipo en un momento. Puedo jugar con más bien y más. Tengo que buscar un equipo competitivo que me ayudará a seguir promover. Puedo jugar con más bien. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Por eso, me gustaría un poco más que combinar mi pasión para el soccer con mis estudios mientras jugando al siguiente nivel. Gracias por ver el video. 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 Gracias.